A nuestro reportero El Silencioso cuando cubría una noticia en Montiaentro, en el momento que se desmontó a grabar, se armó un corre-corre en una piscina y cuando él me da ese cuenta allá el motor no estaba, se lo robaron el motor, pero la rápida intervención o la búsqueda por parte de la policía comandada por el general Eduardo Alberto Ten, dieron con el paradero del motor, lo tenían en un monte y fue recuperado el motor del Silencioso. ¿Vamos a ver la historia? Cuando le roban el motor al Silencioso y fue apresado un señor con el motor y está preso. Ladronazo. Veamos. Giovanni, saludos, buenos días. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Y dónde fue que te pasó? ¿Y qué te quitaron? Bueno, yo estaba anoche trabajando en un operativo, como siempre, nosotros los reporteros gráficos que andamos en un operativo y eso. Y yo anoche me dirigí hacia Don Pedro y había unas actividades para allá y yo me dirigí para allá a seguir grabando para allá. Entonces cuando yo paro el motor frente a una piscina que hay por allá por Don Pedro, no recuerdo el nombre, creo que es Rang, ¿qué le dicen? Rang. Y yo me paro, entonces estoy grabando, en lo que yo estoy grabando de espalda ahí, vinieron y se llevaron el motor mismo. Eso fue en la carretera Don Pedro, Monteadero. ¿Qué hora era, mamá? Eso fue aproximadamente a las 7 y 10 de la noche. ¿Tú andabas solo? ¿No andaban más camarógrafos? No, no, yo andaba solo. Porque yo voy a ir para pero de policía que iban subiendo para allá y yo pensaba que era algo terrible que estaba moviendo. Entonces yo le caí atrás y cuando le caí atrás para allá, cuando ellos tiraron, yo cogí el celular y me tiré del motor, lo apagué, le quité la llave y empecé a grabar. En lo que yo estoy grabando ahí, se armó un ruidero, una vaina y le echaban en mano al motor y se lo llevaron. ¿Qué marca es tu motor? El motor mío es un Esquimil negro. Más o menos, ¿qué carácter tiene? ¿Alguna carcomanía? Bueno, el motor mío está descolado. El motor mío no tiene millero. Lo que tiene es un foco y es negro. ¿Y la policía qué te dice? Bueno, yo ahora mismo vine aquí a poner la denuncia. Andrés, ¿querellas? Me voy a dirigir ahora en un rato hacia el departamento de robo. Luego verá lo que ellos me dirán. Repíteme el nombre tuyo. Giovanni Batista, apodado y silencioso, como todo el mundo me conoce. ¿Con quién te trabajas, silencioso? Bueno, yo estoy trabajando con Orlando Reyes, Canal 57, y reparto noticias para los demás programas. Bien. Vamos al motor ahora, el motor, el motor Jonás y el delincuente. Se lo llevó el motor al señor. Mira, mira, míralo ahí. Mira. Ese fue que llevó el motor. Mira, no lo tenía en ese monte. Mira, no lo tenía el motor. En ese monte no tenía el motor. No. Por ver, no, 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 no. Maldito delincuente este. Miren la gorrita. Miren el talaje. Miren la nariz. Se debe meter un kilo por esa nariz, por cada hoyo. Eso. ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? Diablo, carajo, coño. Ladronazo. Pero ya fue recuperado el motor. Miren la gorrita, gracias. Muy fácil. Mira, ahí en el Sánchez Libertad hubo un corre-corre. Miren.